¿Cuál es la situación jurídica actual de Grupo F? Al momento ya reposa en el expediente una certificación de la autoridad marítima donde indica que para el 27 de enero de este año se certificó de que las concesiones estaban vigentes en el 2009 y se encontraban vigentes a ese momento. Ahora nos encontramos a determinar si existe alguna resolución que haya cancelado los contratos o no existe una resolución que la empresa pueda impugnar de una manera atendiendo al debido proceso.